Casuales No sé si alcancemos a hacer tanto stream chango, por si acaso. No, que dice que hagamos speed to fire entre todos. Speed to 3, tal vez. Pero la buena si somos hartos. Por la hora chango. Yo trabajo de noche, el mago se tiene que ir. Me la voy a apagar. 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 theนะ, la voy a apagar. Me la voy a apagar. Me la voy a apagar. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Todos! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hace milagro lucha! ¡Hace milagro! ¡No! 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 Voy a ocupar de ataque, voy a ocupar de defensa, voy a ocupar de velocidad. O de generación de barra. ¡No! ¡No! ¡Ybuki también! ¡Ybuki igual tiene poco HP! ¡Dale, no! ¡Yo lo he gastado! ¡Yo lo estaba tomando juego con Cody y Cami! ¡Avios! ¡No! ¡Si! ¡Pues lo mismo ahora lo tomé! ¡Para que no diga que soy Corbatero! De si no ahora saco a Paul con Jhin y corbatero total. ¿Cuánto van? ¿A dos? Yo estoy metiendo con bestando. La batalla ha comenzado. ¡Lleva! Un win, ¿lo hago? Chango se va a ir a Lima, a estudiar con Sandino. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oy! De hecho, no. No lo vale ni lo va a escuchar. Dijeron dass Klex deja perder! Aaaaa! ¡Ahí con!